Según expertos en medicina, esperan que dentro de 20 a 30 días se dé otra oleada de contagios del COVID-19. Por ello, la licenciada Marianela Escoto, representante de la unidad gremial por Nicaragua, hace un llamado a la población nicaragüense a tomar siempre las medidas preventivas. El gremio médico independiente y el gremio médico en general se preocupa ante la probable oleada que pueda acontecer después de donde haya actividades con aglomeraciones y donde es un ambiente propicio a que se transmita este virus, ya que sabemos que se transmite a través de las micro gotícolas de saliva que emitimos al hablar estornudar o toser. Además manifiesta que el COVID-19 deja muchas consecuencias en nuestro cuerpo. Las consecuencias que podemos tener las personas que nos hemos enfermado con la COVID-19 pueden ser a largo plazo y la incidencia va entre el 35, inclusive al 70% de secuelas que pueden estar expresadas en problemas cardíacos, problemas cerebrales, en la esfera de que las personas se vuelven olvidadizas o tienen algún defecto motor o algún defecto en el habla, en la expresión. También pueden haber secuelas pulmonares como la fibrosis pulmonar que puede conllevar a una esperanza de vida menor en cuanto a la funcionabilidad pulmonar que va a disminuir la calidad de vida de las personas que lo han padecido. Por eso es que es necesario que el proceso que se inició de vacunación exista, un plan del gobierno en el que se incluya a todos los grupos más vulnerables y dentro de ellas nosotros exigimos como gremio médico que se incluyan a todo el personal de salud que es el que está en la primera línea y el más vulnerable a ser contagiado ante la atención de pacientes. Noticias 12, Kaylin Espinales.